Con el intro de la famosa Ok First to fight, noches de sed Noches que aquí se tiran así, savage Van a tener a nivel Los tigres Scorpion Mirror Magic A ver que tal va esto, señores Lo pidió el público, y aquí se le da lo que el público Quiere, luego venimos con Nico vs. Girl G&Z, ok? España vs. México, oh my goodness Uh, cuidado Entra ahí, Kaiser Sama Señor, Kaiser Sama está muy caliente con Scorpion Con toda la ventaja ahora mismo sobre MK Javier MK MK Javier con los staggers Neutral John, los dos con el intro Pero muy buen blocker de parte de Kaiser No castigó bien, eh Aprovecha aquí para el throw MK Javier XMK, cuidadito Con toda la ventaja Kaiser Sama, Bluefield Alliance In the house, bro, cuidado 1-1, buen punish Uh, Savage, down 2 Se lleva el primer round, señores Kaiser fucking Sama The Bluefield Alliance Round 2, fight Cuidado, uh, Gashman A confirmar, sí Uh, breakaway ya al final, ahí Vamos a ver que lo que en Toki Freyshiken Frente el Kunai, el overhead Scorpion vs. Scorpion Aquí no hay queja Buen antiaéreo Y lo tiene súper seteado Kaiser Sama los antiaéreos, señores Yo estaba jugando con él ayer Y no había forma de saltar El ex anteaéreo de Scorpion Él lo tiene prendido en candela Y aquí está con toda la ventaja Contra MK Javier MK El teleport, uh, abre con el back Bueno, y baja para Skate Va a confirmar bien su callback Y MK Javier MK Con el interactivo 41% de descuento Combo muy bonito El wake up salvaje El Sabbath down 2 de Javier Que no se da por vencido No se stagger El dance hacia adelante Y entró, señores Este Scorpion Desde España Con la danza Scorpion de MK Javier MK Es bailando que juega Aquí para adelante El bailecito Level Puro level Uh, get over here Crouching blow En problemas Kaiser Sama Le van a hacer daño No iban a para Skate Confirma su combo completo Aquí Kaiser Está en la esquina No sale Uh, iba a buscar el down To Crouching blow No llegó a pegarle Power 3 Down 1 back 1 Go there, Risten Oh, lo abre Con el kunai overhead Pero con el 1-1, señores Oh, buscaba ahí Creía que iba a usar El breakaway Que es el Sama Y por eso no terminó El combo MK Javier Y aquí que es el Sama Tiene oportunidad Sabemos que es muy fuerte En la esquina Pero el back 1 Otra vez No hay barra para Skate Esto está Del lado ¡Vaya! Down 2 Savage Dios mío Dios mío ¿Quién va a ganar De estos dos corpos? La primera Para MK Javier MK Señores Super Savage El down 2 Que le pegó La bajo 2 Que le pegó Ahí que se estaba En la esquina Pero la primera Se la lleva MK Javier MK España en la casa Por aquí Por la familia Y a B Y a B Y a B Y a B Y a B Y a B Y a B Y a B Y a B Y a B Donde el hack es real ¿Qué es lo que tú dices? Solo por aquí Por el top 7 game Dos de los mejores Scorpions Del mundo mundial Tú estás loco, bro No me decotorra ¿Mmm? Fue muy agrio Ese down 2 Nora Hunter Fue un coñazo Bárbaro Sub-Zero Fue muy sabas Scorpion Scorpion Esto da corriente Dice el con azul Mi hermano el con azul Que siempre se está disfrutando De todos los videos De los top 7 games Los streamings Siempre está en YouTube Activo con los comentarios Y los likes El con azul Dere de los míos, bro Vamos a esto, señores Seguimos activos Este set apenas comienza 1-0 Arriba MK Javier MK Cada quien apoyando El suyo En el chat Dice Seba Compartan esta mierda Claro Compartan esto Con todo el mundo Díganle que esto está activo Ahora mismo aquí Javier Es el Keiser Sam Aquí vamos Uh Bien punish Keiser Sam Haciendo daño Ven acá El palazo en la espalda Salvaje Overhead Prendemos el kunai El jumping kit De la Dante 3 Uh Pero que bien Abre Javier Con ese atrás 1 de Scorpion Lo tiene bien seteado 29% de descuento Se movió Keiser Sama Y tiene barra Aquí en MK Javier MK Para irse por el daño 31% Buscaba el overhead Pero el wake up Salva Wow Que lectura Con ese throw Yo 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 Loco Compartan Esta Vaya Uh Que raúch Está en problemas Keiser Sama Con toda la ventaja Y MK Javier Pero ahí Consigue el puni Keiser Sama Break away Inmediato Uh Intercumpiendo Con el 1-1 De Scorpion Están usando Su misma técnica Barredora Pero bueno El viajero De Blue De Alliance Keiser Sama Es palazo en la espalda Que luego utiliza Los staggers ¿No? Después por el completo Forward 3-4 Forward 3-4 Otra vez Y sabes Yo también tengo Ese movimiento Pero oh El throw de Keiser Cuidado que tiene Para el low Puede conseguir Los comebacks Tiene el kunai Prendido Sabemos que hace Mucho daño Y consigue el puni Yo No hay barra Para Skype Si Señores En top 7 Ense Sova Se tira todo Keiser Puck Sama Con combo feo Agrio Confirmadísimo 40% Uh Buscando ahí El bailecito Los staggers Oh Cuidado Cuidándose Moody Intentaba entrar Con el Bancomar Teleport Neutrion Caerse buscando El chip Dami Por eso se castiga Pero si no lo mata Señores Si Castigo Inmediato De parte de MK Javier MK Oh My Goodness Bro 2-0 Arriba MK Javier MK España En la casa Wow Que pelea Señores Tenemos aquí Que Fucking Pelea Level De la NASA Level Level De la NASA Solo por aquí Por la Familia Vi No te vamos A cotota Solo por aquí Scorpio Mirror Magic Wow Que pelea Señores Están tirando Level Los muchachos Buenísimo Buenísimo Están tirando Level De la NASA Compartan El string Gente Recuerden que Atrás venimos Con Nico Versus Girl GNC La familia Vi Donde el hype Es real Round 1 De 1 De 1 De 2 0 Cero Cotorra Yo Mi hermano Grandmaster Se suscribió No bulto Yo Gracias hermano Grandmaster Suscrito al canal De Top City Games Grandmaster Señores Que está comenzando A hacer streamers También Su canal Ya está activo Yo le hicimos un raid Varias gente Ya lo vio activo Ahí Pero seguimos activo Con la venera Kaiser Sama Tiene que buscar opciones Aquí con la ventaja En el marcador Crouching Blow Intenta Intentaba Ahí interrumpir Wow No castigó Pero consigue el pony Con el back one Y Como lo pega Como danza Con ese back one Señores MK Javier MK Tiene un nivel Increíble Con Scorpion Y Cabe destacar Y decir aquí Que para mi MK Javier MK Es el mejor jugador De España A nivel de torneos Online Realmente Lo ha ganado Todos Exhibiciones Que ha tirado En los canales De BSN Fighters También la ha ganado El tipo es Muy Duro Señores Uh Pero aquí Consigue Ponish No Keiser Sama Y tiene la ventaja De vida Dice A mi no me interesa Esa historia Tú ya Pero el punish Deja bien diciendo Manito Pero te tienen que Interesar Porque te estamos Dando Con los punish Crouching Blah God Oh Power 3 4 Está en la esquina Bueno Entiajero No se le salta Keiser Sama No se le salta Consigue el throw Luego del stagger Mirror The Scorpion Oh Buen punish What the fuck Oh my god Yo Que punish Cubrió el get over here Inmediatamente Telephone Punish Father Blow Combo Señores El nivel De la NASA Yo 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 3 a 0 Yo Yo Que reacción Yo Wow Wow Yo 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 Loco Loco Cubrió el get over here Cubrió el lazo Reaccionó inmediatamente Teleport Pan Pan Faba Blow GG Bro Oh my goodness Wow Scorpion Wow Mi mamá Adriano En vivo En el chat De los míos No bultos Yo Gracias por el Follow Manito Dark ¿Qué es lo que tú dices? Special Forces Desert Command Mmm Ah Dios Qué buena Qué buena Demeca Javier Demeca Increíble Increíble Dice a ti El mejor Scorpion De Latam Contra el mejor Scorpion De España Dice la gente En el chat Que se lo está gozando Vamos a ver Esto no se ha acabado Para Kaiser Sama Lo hemos visto Recuperarse De estar 3-0 Ya lo hemos visto Anteriormente Recuperarse A Kaiser Sama No se puede confiar Aquí MK Javier MK Pero consigue el Down 2 Crossing Blow Y abre Nuevamente Con ese Back 1 Esa espada Del Scorpion O'Challenge Knocked down Overhead Sabe que Uh Sabe que ese Overhead Está Y bueno Luego del party Lo está usando Perfectamente Intentaba abrir Cuidado Oh Buen bloqueo Uh No castigo a tiempo Vamos a ver Los Stagger Es el Sama Pero ese Uno Uno Scorpion Señores Lo tiene Súper Seteado MK Javier MK Que level Le están tirando Los muchachos Señores Wow Wow Vamos a ver Vamos a ver Si Kaisersama Puede recuperarse Señores Tiene que hacerlo Otra vez Lo abre con el Back 1 Está cogiendo mucho Ese Load Scorpion En el aire Dios Salvajemente El daño Overtime Luego de ese Crouching Blow Teleport Savage 4 a 0 Señores MK Viene MK Con la ventaja Level de la NASA Kaisersama Vamos Kaisersama Tú puedes bro Queremos ver a Kaisersama Prendido Haciendo Reverse Aquí Él puede hacerlo Sabemos que Kaisersama Tiene el potencial Es uno de los mejores Scorpion Nivel de la NASA Dice hermano Pace Doscientos y pico De pins Si Se sabía que iba a ser Así el pin Porque es contra España Pero eso es una exhibición Señores Solamente va a pasar rato Aquí la japo Dice Un verso Verso MK Javier Se puede Si MK Javier Quiere Si Akira Japo Aquí jugamos todos Si tú eras de los míos Akira Japo De Blue Team Activo en el chat Creo que tú dices Akira Japo Es un cabal Que está podrillo Yo Akira Japo Tu cabal es muy duro bro Pero atrás va el set De Girl GMC Contra Nico Ok Atrás va Girl GMC Contra Nico Recuerden entrar A la sala Top 7 Games Ahí vamos a ir tirando Todos los sets Vamos a ver Cuidadito Forward 34 Intenta entrar Ahí Keiser Salmon Overhead Lo consigue Uh Lo golpe al aire Ahí Javier en problemas Neutral John Wow Intentó otra vez El antiaéreo Que lo ha pegado Casi siempre Esta vez no pudo conectar Intenta abrirlo Luego ahí está Este 1-1 de Scorpion Que él también lo puede usar ¿No? Tenemos el mismo personaje Se está tirando crema Uh Cuidado Neutral John Kidd Forward 4 Entró Dice que no Que sepa Ya Que sepa Ya Prendemos el Kunai Ahora sí Te agarramos Ven 1-14 Kunai prendido Uh Iba a cancelar Pero ese down 1 Lo interrumpió de una vez Tiene la ventaja Kaiser Sama Tiene que aprovecharla El Power Uh Los Staggers Y el Overhead Staggers Lo va a quemar Eso va a ser Cheap Dammit Sí señores Cheap Cheap Round 2 Fight Tras al Ghul También va a jugar Está ahí en la sala Tras al Ghul Siempre juega Por aquí en un Ghul Lo vi Que lo que es Uh Trow Bueno Bueno La quiere hacer Kaiser Sama Forward 3 Otra vez Se queda bajado ahí Exacto Tiene que reaccionar Y va a buscar El interactivo Pero no pudo llegarle Ahí Consigue la confirmación Ahí perfecta Kaiser Pockin Sama Se levanta Tirando un golpe Se mueve Cuando no debe Aquí señores MK Javier MK está en problema Y esta parece Que va a ser La primera Para Kaiser Sama Wake Up Salvaje Y venía el Cheap Dammit Como quieran Que se bloqueara Ahí venía el Cheap Dammit Con la cadenita Lo sabemos Estamos claros Y Kaiser Sama Le pone el número El marcador Dice manito Pero A cero no No me va a poner un traje Manito A cero no Manito Yo soy Kaiser Pockin Sama De Blue Day Alliance Que es lo que tú dices Pero aquí por la familia Top 7 Games Bro Viene el comeback Llamero Excelente Excelentísimo Scorpion Mickey Power Mickey Power se la está disfrutando Porque está viendo Un mirror match De todos los mejores Scorpions Scorpion Y Mickey Power Usa Scorpion Dice la creta Que pelea Abril Vi por aquí Por T7G Por la familia Vi Te va a ser loco Te va a ser loco Vi Una galleta Un diamante Un diamante Para tener flow Un diamante Un diamante Un diamante Me callé Son excelentes Bro Te agradezco por suscribirte Bro Gracias a la gente que se suscribe El canal de la canela Que agradezco muchísimo Señor el apoyo A la gente El support por aquí Por Twitch Top 7 Games Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube también Dale like a la vaina Suscribirse de todo En YouTube también te amo Y con la ventaja Kaiser Samar Bueno Kaiser Samar aprendió Y como lo dije Ya he visto a Kaiser Samar Hacer comebacks Puede adaptarse Y meterte en problemas Kaiser Samar Uff Intentaba entrar Pero lo interrumpe No bloqueó Pero se mueve Gasta la barra De defensa Viene el chip de Amy Señores No se puede confiar aquí MK Javier MK Estamos ante el mejor Scorpion De Latinoamérica Kaiser fucking Samar De Blue Day Alliance Queda bloqueado Tiene que reaccionar Está esperando que se equivoque Kaiser Samar Y quien se está equivocando Es el quedándose ahí bloqueado Overhead Lo consigue Kaiser Samar Iba a buscar el jumping Por Oh No like this No like this Se le acabaron las pilas A MK Javier MK Y quien tiene las pilas puestas ahora Es Kaiser fucking Samar Se prendió en fuego El Scorpion de México Teleport Atrás uno Power three ¿Qué es lo que tú dices? Los Staggers Vale Buenísima reacción Hiponix con Teleport A ver 27% de descuento Buen bloqueo No castiga Pero Prefiere abrir con el back one A castigar el Teleport Uh Overhead Y se prendió ahora Señores MK Javier MK Here we go Over here Va Lo mismo de ahorita Y lo bueno de Kaiser Es que inmediatamente Hizo break Break away Porque sabe que venía ese paro slow Oh Pero a overhead Yeah Total Si tú te bloqueas el overhead Está a menos 3 Creo que es menos 3 Que tal eso Menos 5 Final round Fight Here we go Oh Crouching Blau Ángel Sánchez Dice que es un buen jugador de España Bueno mira Tú estás viendo aquí El mejor jugador de España Que le gana a Ángel Sánchez Y a toda esta gente Que tú estás viendo Que son duros Ángel es muy buen Creador de contenido Tiene su nivel Pero al nivel de competición No creo que le gane A él Bueno se vio Porque en un torneo Que participó Ángel y Saras Quien lo ganó Un torneo organizado Por la gente de España De ese de Fight Y ganó Oh Falló Ok Buen pone Yo MK Javier MK Si no le gana este 5 5 a 1 Por encima de Kaiser Sama Sabemos que fue un 5 Para entretenernos El pin no es el mejor Pero igualmente Gracias a Kaiser Sama Por jugar Gracias a MK Javier MK Por jugar este set La gente lo pedía La gente lo quería Y aquí lo tiene Por top 7 games Recuerden que este no es El pin más óptimo Para ninguno de los dos Jugar Pero se juega por ustedes Por el público Para que se lo disfruten ¿No? La verdad que muchísimas gracias Señores Donde el hype es re ¡Gracias! Gracias.